Voy a hacer una recena histórica de 50 años, si imaginan ustedes cuántos tardaríamos. Y bueno, ya en el día hemos dicho casi todo. Entonces hoy por un lado voy a hacer una especie de rodeo a la historia de la revolución. El 12 de octubre de 1853 me mandaron por primera vez a la escuela. Me dieron la tarea de hacer mis deberes, de portarme bien, de asearme todos los días. Y una tarea después de un día a las cinco y media de la tarde, traer el abrigo de mi papá al pasillo de esta gobernación, donde cruzgonaba la oficina técnica del ingeniero prefecturado en el reno de la tarde y mi señor padre en el colegio. Traería el abrigo todos los días y mi profesora, doña Inés Fernández de Velasco, que no era mi pariente, en el manzano me dijo que debería de llenarme a leer todos los letreros que había en las calles. Cada día, la pasada, ya habíamos leído. El primer letrerro que me encontré a subidas gradas fue un letrerro de ese tamaño que decía Secretaría de Prensa e Informaciones, Proyectura del Departamento. Ahora hay una oficina de contratación ahí mismo. Allí trabajaban don Isacro Esponse, don Gastón Gloria Manzano, don Mario Lutardo Ibañez, un redactor, un periodista famoso, Gargito Dorado, y otros más que trabajaban ahí, y ellos trabajaban haciendo noticias todos los días. En 1953, en Potosín, en Bolivia, no había libertad de prensa, como hoy la conocemos. Se hacían cadenas de avión todos los días, así que la digitadura no ha inventado las cadenas de avión. Y las emisionas potosinas sintonizaban o transmitían todo lo que decía en esa Secretaría de Prensa e Informaciones. El emisionas puso un interés. Wilson Medina Pacheco era movimentista, fue diputado por Gervejo, fue a defender el territorio boliviano del Parlamento, era maestro Durán e hizo un curso de periodismo en España. En 1967, la Coyesurio era tan pobre que no alcanzaba para tener equipos mayores que tenía la Inomérica, la de Potosín, la Coyesurio, la Coyesurio, que dependía de los miembros de Unificada, y la Coyesurio Liberación, que funcionaba en el patio de la Intendencia, y que en 1964 se volvió Coyesurio Universidad por el empuje de la funda. Se secuestraron los equipos del MNS, que había comprado Adrián Barnechea, para hacer un Coyesurio en favor del MNS. Esas años eran grandes, entonces Wilson Medina Pacheco se acordó de que podía hacerse periodismo de esta manera. Y hace cinco años atrás se rompió la cadena salarial, desde la gobernación, con esta prefeitura, había una dictadura de Valle, una demo-dictadura, se hizo por elecciones, igual que Valle, cientos años después, presidente constitucional de Bolivia, y entonces se perseguía todo lo que era movimentismo. Wilson Medina vino de él, escapando de Bermejo, traiendo su equipo, llegó en un camión de cebollas, cargando de cebollas. Don Wilson se reía y decía, nunca he de olvidar las cebollas que volví durante 24 horas, eso se tardaba en llegar a París, a metar y a Potosí, sujetando el equipo y volviendo a cebollas, por casi un mes no quise comer las cebollas. Entonces Don Wilson organizó el tercer departamento de prensa para hacer la bioperiodismo. No nos inventamos el bioperiodismo en Cuyasurio, lo pusimos de moda y en vigencia en Potosí. Y la Bermuda, la Bermuda de América, los años de Francia Internacional, ya habían hecho el bioperiodismo a principios de los años 1909. Wilson Medina organizó el departamento de prensa y puso esta ley, para que las noticias sean el alma de Cuyasurio. Y eso es lo que estamos haciendo hace 50 años. Antonio González Bustillos ha sido uno de los primeros reporteros de la Sábia Bustillos. Le dieron una grabadora con carretes grande, tenía que pararse en una de las esquinas de la plaza para hacer grabaciones. Porque duraban 15 minutos todo el trabajo que podía hacer, no me lo sabía más. Hacían grabadoras a pilas y se llamaban Noticias Estela Plaza. Lo que ahora hacemos acá todas las mañanas la mayoría de los periodistas que nos conocen para conseguir clases. Y como en Cuyasurio siempre, desde hace 50 años atrás, hay una comunidad de trabajo, cuatro, pero los fundadores, esos cuatro multiplicaron con sus técnicos, sus periodistas. Y desde entonces hemos dejado de ser comunidad comunicacional. Porque la comunicación no es de uno. En un cuarto se da, porque cuando tengas una mejor voz, no comuniques nada a nadie. Comunicación, con quiere decir compañía, con alguien. Y en Cuyasurio nosotros hemos aprendido también eso, que cuando falta uno, no se extraña. Su falta ante los oyentes de verdad. Trabajamos, y el mejor historia de decirles, que cada mañana, de todos los días, a las once y media, comienza una pelea, que ustedes no saben cómo jugar, en Cuyasurio, la distribución, ni en el departamento de defensa. No solo hay sugerencias, sino a dos y media también, para que ustedes tengan, a las once y treinta, en la voz de nuestro director, en los dos medientes, la compañera Marta, en el colegio de los sitios. Nos han enseñado a trabajar en comunidad. Ese es el mejor legado que tiene Cuyasurio. Ahí está nuestro secreto. Esta mañana alguien me preguntaba a un colega, ¿cuál es el secreto de la tránsula? Ser comunitar comunicacional. Nadie es insustituible en Cuyasurio. El jefe es un trabajador más. Y ahí está el ejemplo, en el manejo de los costos. Que en vez de ser jefe, es nuestra familia. Que tiene menos edad que algunos de nosotros, pero de igual a igual nos trata y hacemos el trabajo que sabemos hacer. Un son el que está Pacheco, el decador Pablo Correia, el doctor Lorencio, la de la Carrizón, y Nelson la dice Baca, los han enseñado a trabajar en comunidad. Y si se trabaja en comunidad, el pueblo está en la salida. Ese es nuestro secreto. Lo que ya no es en la salida. Las mejores informaciones las hemos recogido junto a ustedes, junto al pueblo potosino, hombres y mujeres en toda esta época. Siempre vienen a todos ellos porque saben que no se le haremos su identidad porque nos protege la ley de imprenta. Y esa ley de imprenta la defendemos, la defenderemos, como hasta ahora durante 50 años como se ha hecho. La Fiscalía del Distrito se ha cansado en mandarnos los dependimientos fiscales. Siempre le hemos pedido al señor Fiscal que convocie al Tribunal de Imprenta, que es pareja de la provincia municipal. En Coyasuyo, hay que saber escribir al trabajar. Y esa es una exigencia. Hemos pasado de la máquina de escribir prestada a las máquinas Olimpia, este cargo largo que teníamos hasta hace unos años, donde trabajamos en computadora. Más de 20 años no hemos puesto una grabación al medio día porque las ordenes del asadio y además la falta de plata no nos permitían con declaraciones. Ahora lo hacemos. Y seguimos escribiendo y seguimos estimulando lo que nos pude cada día en nuestra ciudad al servicio de todos los dos hijos, de todos ustedes, de sus provincias. Somos un asadio reaccional. Nunca hemos formado cadena nacional a nadie, sino cuando nos han pedido como fuente de información en todos los conflictos, en todos los fondos del Estado, desde hace 50 años y atrás, por eso yo he estado informándoles a todos ustedes. Y en democracia ha sido cuantas veces más nos han querido callar. Nos han puesto dinamita, nos han clausurado teóricamente la puerta de la radio, nos han asustado y es eso, no nos hemos callado ni nos callaremos ni nos aspejamos en el mundo del pueblo. El resto ya es historia conocida y yo quiero presentarles a ustedes la curiosidad, prontito va a estar impreso la historia del asadio, va a ser la primera historia de la Comunicación Social que va a quedar impreso para que nadie se niegue lo que hizo en la ciudad.